¿Qué pasa con el vehículo? Con negociador llamado Garante y además que es de ellos incluido. La banda que hizo y deshizo con esta modalidad que hayó esta semana, eran conocidos como los fracturadores. Julio Chiquitaipe y Cristian Loaiza con el reportaje. La coacción de avesados extorsionadores vulnerando a decenas de víctimas. Les robaron sus vehículos y encima, inmediatamente, son obligados a pagar. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto es tu gracia? La consigna es clara. Si quieres volver a ver a tu carro, tienes que someterte ante estos delincuentes. Nosotros nos llevamos carritos así para devolverlos, no para que háganlo. ¿Entiendes? La consigna de nosotros lo único es plata por carro, nada más. ¡Plata por carro! Es la retorcida frase que retumba en todo Lima Norte. Lo primero que veo, que no estaba mi vehículo. Veo el espacio donde yo había dejado guardar mi vehículo, que no había nada. Me quedé helado, me quedé frío. Obviamente frustración, ¿no? Frustración, dolor por haber perdido algo que era una herramienta de trabajo en ese momento. Dos horas después del robo. Llamadas extorsivas. Pero qué cosa es lo que quieres, le dice mi sobrino, ¿no? Dime las cosas de frente, ¿qué quieres? Dos luquitas de la perra. Jugando con la expectativa de estas víctimas, volver a tener consigo ese auto que se volvió indispensable durante la pandemia. Bueno, me dijeron por mi nombre, mira mamita, yo tengo tu auto, ¿cómo es? Dijo todo mi nombre, todo mi apellido, del vehículo tal, tal. Mira, amiguita, deja que háblas lo que tiene en tu vehículo. ¿Quieres negociar sí o no? ¿Qué es lo que quieres, señor? Yo quiero en el plato y yo lo envuelvo en su vehículo, ¿le llaman ustedes? Esta noche, la caída de los fracturadores. Banda criminal especializada en el hurto de vehículos y la extorsión a cambio de devolverlos. ¿Qué está sonando, señor? Me está manchando bien el café, dice. Imágenes inéditas del seguimiento policial a cada uno de los miembros de esta peligrosa banda y su captura. ¡Panorama! 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 Alias Nico, logra abrir y prender el vehículo. Escapa sin ningún sobresalto. Desde ahí, para guardarlo en una cochera. Llego a este punto aproximadamente a las 3 de la tarde, traiendo una mercadería para poder enviarla a Ollón. Me dirijo a dejar la encomienda a la agencia, ¿no? Para suerte mía estaba vacío, dejo la encomienda, no me hubiera demorado ni 10 minutos. Lo primero que veo, que no estaba mi vehículo. Veo el espacio donde yo había dejado guardar mi vehículo, que no había nada. Me quedé helado, me quedé frío y con, obviamente, con un poco de cólera y frustración, ¿no? Instantes en los que la impotencia se mezcla con la frustración. De no encontrar a su preciado vehículo y con él su inseparable maletín de primeros auxilios. Roberto es bombero hace más de 15 años. Un poco de dolor, impotencia, rabia, ¿no? De quedarme así en el aire. Nada. Golpeado por la pandemia y más aún, un segundo golpe por la delincuencia. No, obviamente, frustración, ¿no? Frustración, dolor por haber perdido algo que era una herramienta de trabajo en ese momento, ¿no? Pero ahí no acaba todo, sino más bien ahí empieza toda una pesadilla. Claro, ¿no? Dos horas después empezaron las llamadas extorsivas. No. Aló, buenas noches, maestro. Sabían todos sus datos. Buscaban el dinero. El sobrino de Roberto tomó la llamada. Mira, amigo, en realidad yo no tengo tu carrito guardado. Tengo la bolsera. ¿Entiendes? Quiero el dinero para cambiarte, para llevarse tu carrito como estaba. Perdón, no te he entendido. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Sé ese explícito. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Primero? ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto es tu gracia? Ya te... Dos luquitas, ya te... Te devuelvo tu carrito para el conforme está. Que salgas, Nico, negociando con esta víctima. Ahorita, para serte sincero, ahorita plata no tenemos. Por el tema de... Tú sabes que ahorita está pasando esta vaina en la pandemia. Este carro para yo mayormente es de chamba. Y la verdad que yo quiero que tú seas consciente porque yo necesito ese carro, hermano. Nosotros nos llevamos carritos así para devolverlos, no para que háganlo. ¿Entiendes? Nuestra consigna de nosotros lo único es plata por carro, nada más. De pronto el delincuente hace un inusual pedido a la víctima. Él no negocia. Lo hará su garante. Ya, hermano, consigue un garante en la 50. Yo me consigo mi garante. Y entre los garantes arreglan, compadre. Los dos. Tu garante y mi garante mío. Encima que le roban. Tiene que ir a la 50 en Independencia. El nuevo San Jacinto. A buscar a un sujeto que haga las de notario o diplomático. Y negocie la devolución del auto de Roberto. Tú le entregas los 2.500 a tu garante. Y mi garante va a tratar directamente con el tuyo. Y cuando mi garante me diga que ya tiene el dinero, yo te voy a decir a dónde vas a ir para recuperar tu carro. Una mafia operando durante años con total impunidad. Decenas de víctimas pagaron. Y nunca denunciaron. 2.000, 2.500 soles. 3.000, 3.500 soles. Si no le entregan ese dinero, el vehículo va a ser desmantelado. Rocío Pachari, colega periodista. Vivió también el terrible embate de la delincuencia. Nuevamente una banda organizada dedicada al robo de autos. Esta vez en Santa Beatriz. Es difícil encontrar aquí en Santa Beatriz espacio. En la puerta de mi trabajo no hay. Entonces lo puse justo donde está este auto gris al lado de este coaster. Y bueno, es un lugar a metros de mi canal, de mi trabajo. Lo dejé 2 y media de la tarde y salí del trabajo a las 10 de la noche. Imaginé por un segundo salir de su trabajo, caminar confiado hacia el lugar donde dejó su vehículo y no encontrar absolutamente nada. Y cuando tú alzas la mirada, ¿qué viste ahí? No había nada. Estaba vacío totalmente. Y te entra la negación, ¿no? Uy, no lo dejé acá. Me fui a la esquina, regresé y recordé que sí, lo había dejado ahí. Entonces te entra el pánico. Lo dejé acá, por favor, cámaras de seguridad, ¿dónde está? No apareció nunca. Ocho horas después del robo, las ya clásicas llamadas extorsivas. Esta vez, un delincuente haciéndose pasar como policía de la Nirobe. Me dijeron por mi nombre, mira mamita, yo tengo tu auto, ¿cómo es? No, no, no he recibido llamadas. ¿Ustedes han averiguado algo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mira, amiguita, dejáte y háblese que tiene tu vehículo. ¿Quieres negociar, sí o no? ¿Qué es lo que quiere, señor? Yo quiero un plato y yo le devuelvo su vehículo, digame usted. Su viejo es antiguito. Dame lo que inmedia y se le doy su vehículo. Otra cometa. Rocío hizo la denuncia. No pagó la extorsión. ¿Cómo sabes tus datos, no? Cuando te dice todo tu nombre completo y cuando te dicen que trabajas, tu primera pregunta es, yo no tenía nada dentro del carro, no tenía documentos, papeles, nada que diga que era mío. ¿Cómo se averigüen eso? En la investigación me dijeron que había un suboficial del Callao que había entrado a la denuncia del CISPOL y que había buscado mi denuncia, dos veces. 25 de septiembre pasado, la banda en pleno, en acción. Observe, alias Nico, con esta forma de caminar única, debido a los dos balazos que recibió, uno en la nalga, el otro en el tobillo, cuando escapaba de un robo. Va directo hacia este auto, modelo Tercel. En solo unos segundos, logra abrirlo y se roba un aspirador industrial de la parte de atrás del vehículo. Dos minutos después, vuelve por más. Sube al auto como si fuera suyo, pero no enciende. Cada segundo cuenta y decide escapar del lugar. Este Nico era aquel que reclutaba a las personas para poder cometer estos ilícitos. Como por ejemplo, tenía una persona quien ahí era la campana o la que marcaba al agraviado. Una vez que lo seguía, que el agraviado dejaba el vehículo, lo seguía y cuando ya estaba lejos, en un lugar donde ya no podía ver su vehículo, se comunicaba con Nico y era quien ingresaba a la escena para poder sustraer el vehículo. Cada movimiento de esta banda criminal fue seguido al milímetro por agentes de inteligencia de la Digimín. Es el cabecilla y la negra. Observe, está marcando una posible víctima. Lleva un hands-free en línea abierta con el resto de la banda. Es la campana. Tras meses de seguimiento y los diversos elementos de convicción de los delitos cometidos, se decidió intervenir a esta banda criminal. ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Tenemos rumbo! ¡Voy a abrir! ¡Voy a abrir! ¡Suscríbete al canal! Se le imputa el delito de banda criminal por ser integrante de la banda denominada Dos Fracturadores. Resultamente dedicada a los delitos de hurto grabado y extorsión. El primero en caer fue César Zamudio Flores, alias Chala. Era el garante de la banda. La función que se le atribuye es la de intermediarios. Bajo la apariencia de ayudar a los agraviados a recuperar los vehículos hurtados al cambio de un pago de dinero. El operativo continúa. Esta vez los agentes van por el cabecilla. ¡Abre la puerta! ¡Abre la policía! En imágenes, el cabecilla, alias Nico. Luce confundido frente a los agentes. No sabe que lo siguieron por más de tres meses. Y que está plenamente identificado. En medio del registro. Fajos y fajo, con dinero producto de las extorsiones. Y sus principales armas. Los llamados peines. Que son por los delitos de banda criminal, extorsión, punto agravado y extorsión. Una peligrosa banda criminal convertida en el terror de Lima Norte. Robando decenas de vehículos y pidiendo dinero a cambio de devolverlos. ¿Cuántas veces usted, maestrazo, ha pasado por una situación así, con su engreído? Tres veces he pasado yo. ¿Y en las tres ha pagado? En las tres he tenido que pagar. ¿Cuánto exactamente? Total es tres, 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 quinientos, siempre. Operando en medio de la informalidad que reina en la llamada 50. El nuevo San Jacinto. Ubicado en el corazón de Independencia. Un mercado negro. Si es que no pagaban, en muchos casos, el vehículo era desmantelado. Y los autopartes las vendían en diversos lugares de las 50. Ayer se ha resuelto la prisión preventiva para los seis miembros de los fracturadores, para los garantes, para la persona que hacía, en la que marcaba, para los choferes y también el cabecilla. A los seis, 18 meses de prisión preventiva. No hay que olvidar que les encontraron más de 40 mil soles en efectivo, en cash. Robos de los que nadie está libre.